Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos acá en la Monetti, que ahora no voy a presentar yo. Mi nombre es de Zona Blanco. Yo soy la encargada de la Unidad Organizatoria de la Residencia Integral. Y a su vez, también, en el 5 de la mañana, con la reunión de ustedes. ¿Ya? Y bueno, para comenzar, digamos, la cruzada de este año, el objetivo es realizarlo con esta conferencia, que tiene que ver claramente con los contenidos que damos en la Unidad Organizatoria. Ustedes, en el semestre pasado, tuvieron que responder al negocio, a la corrupción, y ustedes ahí empezaron a ver, digamos, de qué se trata, ¿no? Los espacios de residencial, los van a tener durante toda la cruzada. Siempre van a tener espacios que tienen que ver con la dualidad, que tienen que ver con el respeto de las demás personas. Tienen que ver con un proceso de residencialidad propio, nosotros y otras, acerca de cómo me voy formando, cómo voy incorporando, ser libertario, ser libertaria. Y a su vez, ¿no? Cómo voy incorporando, que es arqueólogo o psicólogo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, en los distintos momentos de la carrera, ustedes van a tener el espacio, ¿no? Que son del módulo de referencia. En este semestre, tienen el referencial de formación integral, ¿ah? Que allí, ustedes abren la ficha del curso, van a ver que tiene tres grandes fichos. ¿No? Uno es formación, el otro es integralidad, el otro es disciplina, y dentro, dentro de nuestra disciplina, es justamente la importancia, digamos, de la psicología dentro de nuestra disciplina, y en la salida de nuestra disciplina. ¿Ah? Entonces, en este sentido, hoy nosotros, Zelda, es realmente algo muy bueno, ¿ah? Ahora, yo les paso a decir, primero, ya saben cómo se llama la conferencia, sentidos de la formación universitaria, caminos en el correr, o sea, que llamen con el título, ¿verdad? Está claro, digamos, en esto, ¿no? Con la unidad particular obligatoria. ¿Ah? Así que, Todo esto yo le digo antes de preguntar a él, y yo le digo a ti. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a estar hablando de cosas que importan, que vamos a estar hablando de cosas que vamos a estar asumiendo, con las cuales vamos a estar conversando. Por lo tanto, también se trata de que, que también sea un espacio para poder conversar, para poder hacer preguntas. ¿Cómo es la tonalidad de los especiales? ¿Ah? Que son diálogos. ¿Ah? Bien. Bueno, bueno, entonces, Hilda Moretti, es doctora en educación, con la Universidad de Buenos Aires, es licenciada, es profesora en ciencias de la Universidad de Buenos Aires, profesora para la enseñanza primaria, magisteria y especialista en educación científica, es doctora regular asociada de didáctica y profesora pedagógica de la Universidad Nacional del Sur, en definitiva estamos hablando de una persona que especializa en temas de educación, en temas de educación superior y en la educación. ¿Ah? Yo tuve el gusto de conocerla a través de mi compañera Graciela Playoff, que es el país. y bueno, entonces, acá estamos, ya está, parte de la de los sociales. Bueno, perfecto, bueno, qué tal, buenas tardes, bueno, para mí, agradecerle a las colegas que me invitaron, yo me siento como que les estoy invadiendo la clase, ¿vieron? Esto es la clase, y yo vengo a hablar de lo que ustedes van a seguir trabajando en todo el cuatrimestre, cuando me invitaron a participar, me dijeron, con él la tenés que dar una conferencia, ¿qué me hizo esto de las conferencias? ¿qué me da la universitaria? Y yo los invito, que yo traje un PowerPoint como todo conferencista, porque vieron, hay que cumplir las pautas de la academia, pero me gustaría hacer un intercambio, ¿sí? Es decir, que ustedes me interrumpan cuando yo me vaya, o por cuestiones teóricas que no se entienden mucho, y yo también los voy a interpelar a ustedes, y les voy a preguntar cosas. Un poco, la idea es este trabajo, es un ir y vuelta, ¿no? ¿Todos son de Montevideo? ¿De dónde son? ¿De Canelones? ¿Ciudad de la Costa? ¿Colonia? Ah, eso sí, algunas que las conozco, ¿vieron? Yo vengo, yo, mi universidad, como decía Roxana, yo vengo de la Universidad Nacional del Sur, que está en Bahía Blanca, a 700 kilómetros al sur de Buenos Aires. Queremos en tiempo y espacio. Bueno, entonces vamos a empezar. Aquellas colegas me dijeron, bueno, tenés que poner un título a lo que vas a decir, y el título es eso que está escrito ahí, dice, sentidos de la formación universitaria, caminos a recorrer. Lo que yo voy a hacer es desgranar estas palabras que yo, vieron, como hacemos los de educación, y los de psicología también, me parece que hacen lo mismo, que le damos toda una vueltaza, yo trabajo mucho con información docente universitaria, en mi universidad damos cursos de capacitación a docentes universitarios, y ellos me dicen, ustedes son los de educación, vieron, escribimos diez páginas para una idea de dos renglones. Pero bueno, entonces ahí vamos a ir desgranando, y yo estoy justificando la vuelta que yo voy a dar. Entonces, en esto del sentido de la formación, voy a empezar a hablar de estos términos que conforman este título, para terminar con una pregunta que yo, en vez de contestarla desde el PowerPoint y desde lo que yo pienso, compartir con ustedes, a ver qué piensan ustedes, de cuál sería esta oferta de formación que hace la universidad. Entonces, fíjense que primero aparece acá la palabra sentidos, ¿no? ¿Qué son los sentidos de algo? A ver, ¿a qué les suena la palabra sentidos en este título? ¿Un propósito? Allá atrás te buscas y te veo. Dale, hola. Hola. Conceptos. Sí, a ver. ¿Ustedes le dan sentido a su vida? ¿Tiene sentido a su vida o no? Bueno, entro en temas psicológicos, vieron, yo soy de educación, vieron, le hago la terapia. Pero bueno, intentamos. Intentamos. Sí, acá decían propósitos. Yo trabajo muchísimo la diferencia entre sentido y significado, ¿no? Para mí la idea de sentido, lo que trabajan los autores con la idea de sentido, y acá que la tengo, la pasamos la primera. Un porqué. Sí, sí, un porqué. Eso que yo significa, lo que algo me significa a mí, ¿sí? Suponete, para mí, ¿qué sentido tiene esta butaca? ¿Tiene algún sentido la butaca para ustedes? ¿Sentido práctico? ¿Sí? ¿Para todos puede tener el mismo sentido? Ah, a ver, ¿por qué? Sí, por ahí tuvimos una experiencia con la butaca, que fue incómoda, y entonces el sentido que yo le otorgo a la butaca va a ser diferente. Los autores, entonces, lo que van a plantear es que el sentido es algo subjetivo, por más que yo esté inmerso en una cultura que también me atraviesa, ¿no? Pensar lo subjetivo, no solo como lo que Elda piensa, lo que Juana, lo que Luis piensan, sino que eso que yo pienso desde mi singularidad también está atravesado por lo cultural. Por eso los autores dicen que el sentido es situacional y subjetivo, como está puesto ahí en situacional, ¿qué querrá decir? Depende del contexto, ejemplos del contexto, ¿sale? Depende de la experiencia personal, perfecto, ¿sí? O sea, que el sentido, fíjense el título que yo les pongo, los sentidos de la formación universitaria, acá lo que va a empezar a jugarse es, no solamente en lo que es la formación universitaria, desde los marcos teóricos que vamos a ver, sino también en los sentidos que ustedes, como aquellos que van a transitar esta formación, que comienzan a transitar esta formación universitaria, les van a publicar, ¿no? Y esto es lo interesante, primero que tú tienes que encontrar un sentido, ¿sí? 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 La idea de situacionalidad y subjetivo, la podemos, autores dicen esta cuestión, esta frase que está acá, que dice que es la capacidad de atribuir un lugar y un signo a las cosas, ¿no? Un poco esto que estábamos diciendo, el por qué, el para qué, qué lugar yo le otorgo, en este caso a la formación, qué sentido tiene para mí formarme como psicólogo, en el caso de ustedes, y lo interesante es también poder compartir estos sentidos, yo vuelvo a la idea, por más que sea subjetivo y lo pensamos en la singularidad y en el contexto, también es interesante trabajarlo desde lo colaborativo, desde el comunicarme y trabajarlo con otros, esta idea de sentido, ¿sí? Frase. Hay algunos autores, Luria, que trabaja desde la escuela rusa, que plantea esta frase que trae un autor argentino, se llama Diana Massa, que dice, bueno, no puedo con la academia y voy a traer los autores, porque es algo que es inherente a nosotros, dice, suponen los hablantes la capacidad de incluir el significado de las palabras en un complejo conjunto de datos no lingüísticos que las redefinen, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está con mi música ahí? ¿Qué les parece? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto de datos no lingüísticos que las redefinen, tal? Sí, ¿sí? Es decir, eso que decíamos, la situacionalidad, lo que decían por ahí, la experiencia, todo eso va a conformar parte de este sentido que yo le digo al ser psicólogo, o a lo que ustedes quieren ser psicólogo o psicóloga, ay, sí, perdón, la tecnología no supera, ¿qué queréis que haga? Ahí está, ¿tapos? ¿Me corro? Ah, bueno, je, je, yo también, además acá mucho no puedo caminar, es que ingeriría, hay que ahorrar que está. Sí. Pero bueno, si no me están escuchando. Están presentes, les van a contar a los ausentes, ¿sí? Ahí estoy, ahí, ¿vieron? Esto, bueno, esto es como estar de publicar. ¿Sí? Es decir, yo insisto en esto, porque nosotros vamos ahora a trabajar mucho la idea de formación, de lo que es la profesión, lo que sí, formarse para una profesión, pero también va a ser el sentido que ustedes después le pueden dar a esta idea de formación y de formarse en la universidad, ¿no? Y después, ¿y por qué sería interesante saber esto del sentido y la formación como psicólogo? ¿Para qué? ¿Por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo? ¿Qué más? ¿Sólo por eso? ¿Porque ustedes están haciendo esto? ¿Pueden ustedes pedir cosas? ¿A la universidad o a la facultad? ¿Sí? 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 Ah, bueno, buenísimo, entonces. Esto también es otra de las cuestiones interesantes, ¿sí? Que nosotros nos vamos encontrando el sentido de esa formación universitaria, no es solo conocer lo que la universidad me da y mi oferta, es un poco lo que vamos a trabajar, sino también que nosotros podemos pedirle, en el buen sentido, de solicitar estas modificaciones a esta oferta, o aportar al enriquecimiento de esta oferta. Así es que sería una ida y vuelta. Y esto es una cuestión interesante, porque ustedes provienen de una escuela secundaria, que ustedes acá llaman el liceo, donde en realidad, a lo mejor no se trabajaba con esta dinámica, ¿no? ¿Trabajo institucional diferente o no? Totalmente. Sí, en este sentido, es interesante que ustedes también se consideren como actores que pueden producir cambios, ¿no? Y aportar. Bien, entonces empezamos ahora con esta idea de formación universitaria. ¿Sí? Yo voy a trabajar antes, puse estos sentidos de la formación universitaria, pero voy a enfocarme en la idea de formación. La palabra formación, ¿vieron que está de moda? ¿Vieron cómo es que la educación? Hay palabras que van poniéndose de moda, y, pero es interesante a veces, o lo que nosotros trabajamos en investigación, rastrear los sentidos que tienen, hablando de esto, o los significados más que sentidos, que la sociedad le va otorgando estos términos, a veces, en distintos ámbitos. La palabra formación, dentro de la filosofía, está muy relacionada a la idea de Bildung, que es los alemanes, la concepción humanista, ¿no? Que considera que el hombre es un ser que tiene que formarse dentro de una cultura. Entonces la formación está asociada a esta idea de que tenemos que construirnos como sujetos culturales. ¿Preguntas? Esto es sencillito. Acá vamos. Bien. Fíjense que el otro que aparece ahí debajo, ¿me ven? No, no me ven. No sé, pero bueno. En el uso diario, cuando ustedes hablan, usualmente está asociada la idea de educación o capacidad. La formación profesional, la formación en un ámbito específico, la idea de formación universitaria, la idea de formación como capacitación o como formación. Me aparece la idea de culinario, ¿vieron? Porque también hay en distintos ámbitos donde esta idea de que yo me educo, me capacito en determinado aspecto. ¿Sí? Fíjense cómo acá estaría un poco lo que nosotros estamos planteando, que es lo que ustedes vienen a buscar acá. La idea de que ustedes buscan un espacio para formarse, constituirse en psicólogos. ¿Sí? Esto lo vamos a decir. A mí me encanta esta última frase, que yo copio. Fíjense que si yo las copio, me encantan todas. Dice, refiere a un sujeto y su relación con un saber. ¿Sí? Es decir, cuando yo hablo de la formación, estoy hablando, si hablo de la formación inicial, si hablo de la formación universitaria, estoy pensando en algún sujeto que tiene que relacionarse con un conjunto de saberes, ¿Sí? En general. Un hacer, una profesión, que no posee, o que ya tiene, y es necesario transformar. Acá parece asociada a la idea de formación, algo que viene diciendo, que podemos pensarlo desde el bildung, que lo podemos pensar desde el diario de la palabra, la idea de formación, como que hay una transformación. Algo nos tenemos que transformar. El sujeto, de alguna forma, se va a tener que transformar en este trayecto de la formación. Y está relacionado con la idea de saberes. Este es un concepto que yo trabajo mucho. Los saberes, no los saberes como solamente lo cognitivo, solamente el conocimiento erudito, sino también saber hacer, saber como los valores, las actitudes, todo lo que implica un conjunto de habilidades que incluyen el conocimiento, pero que no se agota en él. ¿Sí? Ahora esto vamos a profundizarlo más. Pero entonces, acá estamos en la idea de esta, de que hay una transformación en los sujetos, que habría un espacio donde esa transformación se produce y que está en relación con los saberes. ¿Sí? Otro de los aspectos, cuando en el mundo universitario se habla de la formación, ¿sí? Aparece. Pasemos. Cuando le decimos que ustedes se van a formar como psicólogos, ¿sí? Acá habla de que se desarrolla en un tiempo y lugar institucional. Yo para formarme como psicólogo, para formarme como licenciada, para formarme como ingeniera, hay un espacio institucional, en este caso la universidad, y a lo que refiere la formación, refiere a ese espacio y tiempo institucional en que yo me formo. ¿Sí? Hay un autor que ustedes lo tienen en la bibliografía del programa de la materia de la UCO, que se llama Ferri, de línea francesa, que también nosotros trabajamos mucho en los equipos que yo trabajo de investigación y de docencia en la universidad, que él lo que dice es que, bueno, cuando yo me refiero a la formación, en este caso universitario o formación profesional, en tanto el lugar donde me formo, yo estoy hablando de los soportes de la formación. Ahora vamos a ver por qué pasa esto. ¿Se acabamos? ¿Complicado? ¿Sí? Bien. Sigan. Entonces, cuando yo hablo de estos soportes, él dice que el énfasis está puesto en la organización. Esta es una frase que a mí me encanta, que es una experiencia de formación que se ofrece. La universidad ofrece, en el sentido de poner a disposición un espacio para que ustedes se formen como psicólogos, para que ustedes tengan la experiencia que los va a llevar a esa construcción de la profesión de psicólogo. ¿Sí? Fíjense lo interesante acá, y yo hablo mucho de esto de la oferta, es porque también va a depender de esa oferta de formación los caminos posibles a recorrer, que es lo que vamos a ver al final del encuentro. ¿Preguntas? ¿Verdad que se le ocurren? No, está todo reto. Y ahora llegamos a la definición que nos apasiona y que es la que ustedes seguro van a trabajar de PERRI, que es pensar la formación como desarrollo personal. Espero que generalmente decimos los docentes, bueno, vení que yo te formo. Yo te formo como psicólogo, en mi clase te vas a formar como psicólogo, te vas a formar como licenciado, te vas a formar en tal línea de la psicología o en tal línea de la educación. Bueno, lo que va a plantear este autor es que en realidad nadie forma a nadie. ¿Verdad? Esto es, se caen todos los dioses. Yo digo esto porque mi marido es ingeniero y me dice, él, vos seguís explicando esto porque vos te encontrás el método y ya está. ¿Para qué seguís pensando? Porque no es lineal. O sea, lo que va a plantear este autor es que la formación es esto que él dice ahí, ponerse en forma, muchas veces y adquirir una forma. Pero esa forma no nos viene dada de la escuela. No es que alguien a mí me pone la forma. No es que en la oferta de formación que hace la universidad, la universidad les imprime una forma. Menos mal, porque si no, no seríamos todos iguales. Lo que no quita que haya cuestiones que sí van a estar instalándose. Tampoco vamos a pensar que nada nos va a quedar y que todos vamos a ser distintos. Yo me sigo corriendo. Por eso él va a plantear, ¿sí? Ahí. Ahí. La marca. Eso te voy. Ah, está la marca. ¿Esta es la marca? Bien. ¿Acá? No, pero ahí está. El acento está puesto en el desarrollo personal. Lo que va a decir este autor, pasar a la otra, es que el sujeto no la recibe, sino que cada uno de nosotros nos formamos, ¿sí? Nos vamos formando en un desarrollo personal. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece que está así? Un desarrollo que nos... Espera, espera, espera. ¿Qué te parece? No te la contestan. Otro anterior. Quedate. Que el sujeto no la recibe. ¿Sí? Él dice, es un desarrollo personal. Bueno, ya lo leyeron ahí. ¿Qué les parece a ustedes? Nos desarrollamos todos los, dale. ¿Sí? No, vos que levanta. Esto, sí. Habla bastante. Estás de las mías. Estás de las mías. Lo que pasa es que a mí me dicen para que quede grabado. Dale. Bien. Sí, algo de eso. A ver, dale. Dale. ¿Querés decir algo? Sí. Sí, sí, totalmente. Yo, y voy a hacer un paréntesis y después sigo con la idea que tenía. Pensemos que esa subjetividad de cada uno, no, porque a veces esto queda en la idea de que no es que todos vamos a ser, que vamos a estar, todos estamos sujetados a una sociedad y a una cultura que nos atraviesa. Yo vuelvo a decir lo mismo. Elda, yo soy una singular, pero en mí van a ver mi clase, mi pertenencia a un país determinado, ya solo hablando, que me dicen vos sos argentino, el otro día me decían, me escuchan, es una diferencia, pero dice vos tenés un cantito distinto. O sea, yo voy a estar también marcada por la sociedad de pertenencia y también voy a tener esa singularidad de ser lo diferente al resto, ¿no? Jugemos con estas dos cosas, no con la oposición. Pero lo que yo quería remarcar y que va a marcar este autor también es la idea de que esa formación no es solamente lo que yo elijo, también en estar en situaciones que a lo mejor yo no las pensé, eso produce en mí un desarrollo personal. Por eso él va a hablar de que hay una mediación siempre de otros. Yo doy un ejemplo muy burdo que digo, yo no me formo sola en cerrar en el baño, ¿no? Es decir, los procesos de formación, de desarrollo personal, se producen primero con otros, en espacios colectivos, y que no siempre son los que yo busco. Mucho es de lo que yo busco, pero quizá hay mucho también de lo que estoy en una situación dada y esa situación es la que lleva a mí a ese desarrollo personal. Y él le va a agregar otra cuestión más, que lo interesante es también crear espacios para la reflexión sobre esa formación. Él es un autor que va a hablar de la formación docente, nosotros lo estamos trayendo para la formación en la profesión, pero lo interesante es esto, de que yo tengo que reflexionar también sobre eso que me está sucediendo, esa transformación y esta puesta en forma. Ahora sí, allá lo puse todo. Bueno, nadie forma otro, sino que el individuo se forma a sí mismo por mediación. ¿Puedo hablar de las mediaciones? A ver, pásale. Claro, que estas mediaciones, ahí me quedó colgada la frase, pero estas mediaciones tienen que ver con esto que decíamos. Pueden ser espacios, pueden ser situaciones, puedo ir a ver una película, puedo juntarme con alguien, ver una situación, estar en una situación, en un bus, en una situación esta, que también eso me va a contribuir a esa formación. Lo que no quita que también hay espacios especializados de formación, como la universidad. Esto que decía Ferri, esta oferta donde hay instituciones, que ahora vamos a ver por qué existen estas instituciones. Y un poco lo que dice acá, hay una búsqueda de formas, de maneras de ejercer una profesión. Y acá aparece algo que vamos a trabajar, y que ustedes lo tienen también en la bibliografía, la profesión de psicólogo, que ya la deben haber empezado a trabajar, posiblemente la idea de profesión. Bueno. Y fíjense la última frase que dice, que es ponerse en condiciones para ejercer prácticas profesionales. Esto quiere decir, lo cual implica conocimientos, habilidades, tampoco que la formación en la profesión, es una búsqueda ciega. Ustedes vinieron a la profesión, quieren ser psicólogos, no quieren ser médicos, ni licenciados en educación, ni ingenieros. O sea, hay una búsqueda de esa formación, pero hay distintos espacios que me permiten este desarrollo personal en esas habilidades. Y vuelvo a insistir en los saberes. Los saberes del psicólogo, como de cualquier profesión, no es solo el conocimiento. Son formas también, tomando a un autor que a mí me encanta que es Foucault, que también son formas de ver y de problematizar la realidad. Si yo como desde el ámbito de la educación puedo ver cosas en esta realidad que me rodea, que un psicólogo va a ver otras cosas, un ingeniero va a ver otras cosas, y así vamos a seguir sucesivamente. Son esas miradas y formas de ver la realidad que me va a dar esta formación en la profesión. Es decir, que ustedes acá no van a recibir solo el conocimiento psicológico, conceptual, de definiciones textuales, sino también van a estar en contacto con formas de habitar el mundo desde la psicología. Yo siempre uso en mi universidad unos ejemplos para trabajar esto. Usted debe pasar lo mismo acá. Nosotros, mi universidad es departamental, y si uno va por alguno de las aulas de la universidad y ve a una persona, dice, ese es un estudiante de agronomía. Además va vestido con la bombacha, con el gorro, es un chanchatito. Y también a veces decimos, ese es de abogacía, porque a veces tiene que ir con el saco o la corbata, o uno va a las clases y se los trata de ustedes. Como que hay perfiles profesionales, que ahora es lo que vamos a ver qué es esto de la profesión, que no solamente me dicen los conocimientos, también imprimen en mí, en esta formación que uno hace de inmersión en la profesión, formas de actuar y de ver y de decir. Es como discutir si son campos acotados, no acontados, yo lo veo allá, que discutíamos esto allá el sábado de la presentación del libro, si son campos, digamos, cerrados, o si son permeables. Bien, y después, finalmente, para trabajar el tema de formación, hay un autor que nosotros también trabajamos, que se llama Barbier, que habla de la formación como una acción educativa. Él pertenece a una línea de investigación francesa, en Francia, en la década de los 60 del siglo pasado, universidades que se crean como espacios de formación para estudiantes, entre comillas, que ya están ejerciendo una determinada actividad. Y lo que tiene que hacer la universidad se crean para validar esos saberes que ellos ya traen de su formación en el trabajo, por ejemplo. Entonces, todas estas corrientes acuñan, y de ahí sale con mucha fuerza la idea de formación, acuñan la idea de que la acción educativa puede ser basada en la enseñanza, en el mundo de la enseñanza, donde la hipótesis es que yo transmito saberes, y una de las hipótesis, una de las tres culturas que va a hablar, o de los mundos educativos, ellos la denominan el mundo de la formación, y ese mundo de la formación a lo que va a apuntar es al entrenar o al poner a disposición y crear espacios donde los estudiantes lo que logren son la adquisición de capacidades que puedan usar en el mundo laboral o en el mundo educativo. Él va a dividir también, ahora el desarrollo de la capacidad, pero él va a hablar también del mundo de las competencias, que es otra cosa muy difícil actualmente, la educación, pero él va a tomar la competencia como lo que se realiza en el mundo del trabajo, los saca del mundo de la academia. Entonces, él va a hablar de que este mundo de la formación tiene que ver con la noción de capacidad, de habilidades, la hipótesis es la de la transferencia, porque lo que yo busco es que los estudiantes desarrollen capacidades que puedan transferir o utilizar en otros espacios. Este igual lo van a tener, el Power colgado. Ya lo tiene, ya lo tiene. Está ahí. Está ahí. Ahí va a quedar. Y va a quedar. Entonces, la intención, como dice el Power... Perdón. Ah, quería decir. No, no. La intención es la producción de nuevas capacidades, habilidades que se pueden transferir a la acción en otros espacios y ser evaluada. El docente, más que comunicar saberes, organiza situaciones de aprendizaje. Esta idea de formación está más dirigida a lo que hacen los docentes en los espacios, en este caso universitarios. Él va a decir que yo puede haber... Estas formas de acción educativa pueden entremezclar. Fíjense, en este momento estamos en un espacio de enseñanza. Lo que estoy haciendo es transmitiendo saberes. No estoy creando situaciones para que ustedes desarrollen capacidades como psicólogos, que sería lo que él llama espacios de formación. Entonces, en general hay un ida y vuelta. Las lógicas no es que son estancas. O enseño o... Busco el desarrollo o la formación en capacidades. ¿Preguntas? Dale. Busco el desarrollo o la formación en 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 la formación. Sí, ¿qué opinan los demás? Fuerte. Fuerte. Sí, 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 totalmente. Dale. Fuerte, sí. Sí, sí, es lo que está diciendo el autor, que en realidad yo en la interacción con los demás me formo, y que puede ser, los demás pueden estar físicamente presentes en las relaciones que vos decís, pero los demás también pueden estar representados en un libro, en una película, porque no es que el libro y la película nacen del repollo, nacieron de otra persona que en realidad también es otro sujeto que da a conocer situaciones. Esto que vos traes, es así, digamos, él no niega que la experiencia es lo que traemos, y también nos hace, nos permite este desarrollo personal, porque si no, yo no soy una tabula raza, alguien que, bueno, ustedes no son unas personas que entraron a la universidad y ya dejaron de ser todo lo que eran antes, o lo que están siendo en paralelo a la universidad. Lo que está diciendo es que todo eso que traemos, más todo lo que nos va pasando en este transitar, es el que nos va a formar, en este caso de ustedes, como psicólogos. Porque ya también la mirada que ustedes van a tener se va a ir transformando, ¿sí? Por ahí, ya en este segundo cuatrimestre, a ver, yo les voy a dar el caso, trabajo en las investigaciones, por ejemplo, con gente de biología, entrevistaba a alumnos de segundo cuatrimestre de la carrera de licenciado en biología y te habían tenido un profesor que ellos consideraban muy importante o lo valoraban mucho, y una de las estudiantes en la entrevista me decía, bueno, yo ahora voy por la calle y miro el árbol y me doy cuenta que acá pasa, no sé, la fotosíntesis y todo lo que le explicaba el profe. Entonces, que hay una transformación, ¿sí? Una transformación de la mirada sobre lo que me rodea. Ella, como bióloga, los pajaritos y eso es lo que está enfocado. Pero también cada uno lo va a ir viendo de acuerdo a su historia personal y de acuerdo a esas experiencias que estuve teniendo. Realmente de acuerdo. 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 se habilita que buena no, no, sí, reinteresante lo que vos decís digamos a mí me hace bueno, yo tengo mis flashes con todo lo que ustedes están diciendo me dispara cosas una de mis tesis de maestría se trataba sobre los saberes didácticos yo soy de la ley didáctica qué saberes sobre la enseñanza tienen los docentes universitarios y una colega mía me decía él te vas a estudiar eso vieron los docentes en mi universidad en general universidades argentinas y creo que acá también pasa para ejercer la docencia en la universidad no tienen formación ni alta son licenciados e ingenieros que van a dar clases y una colega me decía pero él no va a encontrar nada no sabe nada de educación y bueno cuando uno investiga es interesantísimo todo lo que saben sobre la didáctica quizá no van a saber lo que yo quiero que sepan por los autores que yo leo pero yo siempre me acuerdo era un ingeniero químico que él me explicaba cómo aprendían los estudiantes por saturación de líquidos me hizo un esquema y me decía bueno, porque los que están acá son los que están saturados totales esos son los que aprenden y bueno él explicaba la enseñanza desde su mirada disciplinar esto es reinteresante y además a mí me parece reinteresante porque es desde ahí donde tenemos que trabajar siempre ustedes van a trabajar como psicólogos y nosotros intentamos en las aulas universitarias porque no podemos trabajar sin los saberes que traen porque si no lo que hacemos es implantar las cosas y eso no logra esto que hablábamos de las formaciones y el de crear situaciones para que ustedes puedan formarse en este caso como psicólogos ¿no? ¿Otro comentario? vamos para arriba de vuelta ahí está bueno quedó claro de la formación de este autor Barbier francés y pasemos entonces a la idea de la profesión vamos acá ustedes ya lo vieron esto que es la profesión ¿qué es una profesión? una idea tienen que tener ¿sí? volvemos a esto de los saberes entraron acá porque quieren ser profesores ¿qué es la profesión? ¿ustedes van a ser profesionales? sí bueno es cierto a veces estamos acá bueno ¿qué quiere decir? ¿qué se imaginan que es esto de ser profesional? van a pagar la caja es interesante van a pagar la caja profesional y vieron acá ya empezamos empezamos con la economía vamos con lo más romántico a ver ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿qué se imaginan que van a hacer si son profesionales? ahora no son profesionales pero van a ser entonces ¿qué es lo que se va a transformar? ¿qué es lo que se va a transformar? que caracterizan un accionar ¿sí? como vos decías perfecto ¿qué más? acá interesante voy a tomar lo que digo Graciela pero ¿qué otra cosa más imagina? ¿sólo tener las capacidades? a ver dale y Carlos que estuve aprendiendo ¿sí? que tiene que ver con esto que comentaba es decir hay un conocimiento saber es lo que yo decía que son considerados necesarios para poder ser considerados ustedes psicólogos esa es una de las primeras aproximaciones a la profesión ¿qué más? acá cuando decía Graciel dale dale perdón perfecto ¿sí? es ¿qué más? bien ¿alguien más? esta es interesante lo que ustedes están diciendo fíjense que lo que hacemos o lo que van a hacer ustedes pasando por la universidad se van a transformar en sujetos ¿sí? que tienen una forma de ver y de pensar la realidad como lo haría un psicólogo y que esos saberes habilidades conocimientos como planteaban ayer también tienen un grado de institucionalización es decir no son cualquier conocimiento no es cualquier saber psicólogo no es no son no van a ser ustedes curanderos ¿sí? porque si yo porque hay un espacio institucional de reconocimiento de esa formación en este caso está la universidad que es la que valida los títulos ¿no? y hay también una organización que es la que generalmente es el estado y más cuando son áreas de salud que están muy reglamentadas ¿no? controladas como también debe ser como como en Argentina ¿no? instituto una ley universitaria que reglamenta que las carreras que están relacionadas que afectan en este caso la salud pública tienen que estar los planes de estudio validados por el ministerio por el ACONIAO que es un centro de validación acá también los planes que tienen que pagar la caja también cuando hablo de profesiones ¿sí? hay este acá ¿cómo se llama? la ley pero sí lo que tenés es que después regresan nosotros tenemos que dar un montón de hermosos trámites entre ellos nuestros títulos pasan por el ministerio de San Julio y entonces uno tiene esa legitimación de la universidad y del ministerio de los actividades laborales y es bien importante esos sellitos que parecen nada y que demoran un rato porque es lo que dice Hilda ¿no? es la construcción detrás de las garantías de nuestra competencia profesional en una expresión de las garantías después la garantía va a ser la construcción ética y epistemológica y teórica que yo contigo en bien ser ¿sá? pero igual les vamos a revisar si los títulos que hay en el sello detrás ¿sí? colegios profesionales que acá también deben elegir a ustedes no tienen bueno en Argentina están los colegios profesionales que también tienen injerencia en la formación de los programas de los planes de estudio de las universidades esto también que parece tan organizanito y bonito tendría una una contracara negativa ¿o no? ¿qué les parece? está todo bárbaro ¿alguien que sea todo así? ¿les parece que esto que pensamos que las profesiones tienen su campo tienen sus formas de ver la realidad sus conocimientos validados por la universidad por el estado por los centros profesionales puede tener alguna forma también de pensarse desde otro lado en lo negativo sí esa es una de las cuestiones otra de las cuestiones que es muy criticada la idea esta de las profesiones porque también se pueden hacer como reductos de poder ¿no? eso es como un poco lo que discutíamos en el otro día que está cada vez de vuelta insisto en esto ¿vieron? el psicólogo dice bueno este es mi campo y vos no te podés meter dice nada más que lo que son psicólogos o el ingeniero que las peleas por cuáles son las incumbencias ¿no? entonces también hay una mirada sobre bueno estos campos que están tan limitados hay un saber es como como las cocradías como que hay un saber que es el que compartimos nosotros que somos los psicólogos y nadie más puede entrar ¿no? entonces esto también a veces lo que hace es impedir el trabajo interdisciplinario trabajar con otros ¿no? por eso a veces y conciencia de la educación cuando nosotros trabajamos problemas de aprendizaje está la gente de psicopedagogía y entonces todas estas cosas también se juegan ¿no? porque como diría Boutier son todos campos de poder ¿no? atravesados bueno entonces acá un poco lo que para formalizar formas de actuar de ver el mundo de resolver problemas compartidos requiere formaciones académicas especializadas y tiempos prolongados ¿sí? fíjense que interesante porque lo que decíamos antes el docente universitario no sé si sería un profesional porque en realidad no tiene tiempo prolongado de formación ¿no? pero bueno esto es bueno para discutir y para abrirlo ¿no? bien se hacen las relaciones sociales que logra establecer con los clientes no solamente se conforma el profesional en las instancias de formación de grado como ustedes los psicólogos sino que también ustedes se van a seguir formando van a construir su profesión en el intercambio con otros esto está tomado en general por eso habla de patrones y empresas mientras van a trabajar en una empresa como psicólogos también va a ser pero también uno va construyendo esa profesión y validándola en la interacción con los otros y en este sentido se revaloriza la formación o la experiencia laboral bueno esto es lo que decíamos recién que hay organismos controladores del ejercicio profesional el Estado las propias organizaciones profesionales lo que yo decía que ustedes dicen que acá no hay y organizaciones privadas de derecho público en general siempre hay alguna organización detrás que es la que valida el código de ética y ese quién lo sostiene y digamos está validado porque no tienen colegio de psicólogos no hay la coordinadora de psicólogos que representa el ejército que no todo se vincula a ellos pero bueno la construcción de psicólogos con una interinstitucional podría ayudar la compañera Mónica yadó acá contarnos este proceso pero para no desvirtuarlo que es un logro importantísimo la referencia del código y para nosotros un marco que lo legitima no tenemos un órgano que en controle eso y debes y bueno y ahí a veces lo que sucede corregime Mónica si me equivoco sucede que llegan a nosotros como facultad y a la condición de ética de la facultad algunas situaciones que tienen que ver con el ejercicio profesional y no sería como la competencia netamente titulada la de la condición de ética de nuestra facultad a esas situaciones pero hemos pasado situaciones que tienen que ver con eso y bueno no nos van a inspirar eso para ver cómo es algo más que puedas agregar porque me tiene un error muy grande no nos van a inspirar y actuamos como asesores a esas seguidas muchas gracias bien bueno ahí están las continuas es como si estuviera preparado estaban todos preparados para que ustedes dijeran eso entonces aparece ahí hay controles internos propios entre profesionales entre los usuarios los que se legitiman a ciertos profesionales y no a otros es la frase que bueno entonces bueno y como final comparte identidades y intereses específicos que les permiten diferenciarse entre ellos entre las profesiones lo que ustedes dijeron acá cuando vos planteabas que bueno yo termino termino la universidad y me identifico como psicólogo y identifico a los otros que son psicólogos como yo y también me hace diferenciarme como vos decías allá del psiquiatra del médico etcétera etcétera de las otras profesiones ¿sí? bien ahí te parás un segundo bueno entonces nosotros hasta ahora desarrollamos la idea de sentidos la idea de formación universitaria la idea de que ustedes estarían transitando esta formación esta oferta de formación que le hace la universidad entonces yo se me ocurrió o sea la filmina tiene más contenido pero me gustaría que ustedes lo completaran y a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo capaz que hay más cosas de las que nosotros pensamos ¿cuáles son los caminos que ofrece la formación para la formación en la profesión ¿sí? es decir si nosotros pensamos ahora la formación del psicólogo la formación universitaria como una oferta de formación que se le da porque ustedes van a formarse en el desarrollo en tantos sujetos que se van desarrollando y en la inmediación con los demás bueno ¿qué les parece a ustedes que la universidad les ofrece para formarse como psicólogo? vamos bien el vínculo con lo social ¿en qué aspectos por ahí puntuales? prácticas ¿sí? en esto que hablamos de la extensión ustedes deben haber visto las funciones de la universidad ¿no? una de ellas es la extensión entonces lo que plantean acá el vínculo ¿no? con lo social lo que hace la extensión bien ¿qué otra cuestión? ¿qué les ofrece la universidad? ¿qué tienen aprendiendo hasta ahora? además de la psicología dale y ofrece diversos caminos ¿sí? ¿qué más? la posibilidad de investigar bien la posibilidad de investigar ¿qué más? nos enseñan a investigar nos enseñan extensión también se pone que les van a enseñar los espacios que hay de extensión ¿sí? esta combinación entre extensión investigación y ya vieron algo de eso de combinar extensión investigación integración de saberes eso no habla de una integralidad no ahora vamos a hablar bueno ¿cómo? en esta buco perfecto pero por ahí había mejor bien ¿qué otra cuestión? ahí hablaron acá algo que cuando hablaban del co-gobierno también ofrece la universidad esta idea de la práctica democrática ¿no? de participación en los órganos de gobierno es algo que también se ofrece en la formación o sea no solo pensar en la formación específica del psicólogo en lo puntual sino también en las habilidades propias del sujeto instalado en una sociedad porque quizá lo que no dijimos de la profesión no estamos pensando la profesión solo como la formación en las habilidades específicas sino también como un sujeto humano un poco lo que decían acá de lo ético como un sujeto que puede transformar esa sociedad en que va a insertarse una formación integral del sujeto por más que yo presente espacios donde se me especializo en lo psicológico o en lo educativo o en lo médico ¿qué otra cuestión más? ¿qué es? no es transparente cuando se me permiten o Pokehetes se me permiten en lo que lacrosis que Sí, acá viste, estamos en el deber ser y en lo que sucede a veces en las prácticas, porque desde los discursos académicos y universitarios, nosotros no tenemos lo que decir, que el estudiante tiene que venir, y no es solamente alguien que viene a aprender, sino que es que el estudiante tiene que venir, y no es solamente alguien que viene a aprender, y no es así. Sí, bueno, estas son las contradicciones que, por un lado tenemos los discursos que ustedes van a ver instalados, y otra cosa son las prácticas instaladas, un poco lo que vos decías, esto de la inclusión y la permanencia, que nosotros venimos trabajando también en la universidad, y se trabaja quizás mucho para lograr la inclusión en los primeros años, pero después el sostenerlo es el problema. Esto también es una de las cuestiones que van a aparecer en la formación universitaria. ¿Qué otra cuestión? Bueno, esto es lo que circula en los discursos. Lo interesante sería poder llevarlo a práctica, a profundizar en lo que pasa en esta universidad. En mi universidad pasa también lo mismo. Yo voy a hablar desde mi universidad, que es la que conozco. En mi universidad es a la inversa. Los estudiantes tienen mucho peso. Incluso en los consejos departamentales, porque en la universidad departamental no es por facultades, muchas veces se vota más lo que los estudiantes sostienen, porque el número son más. Y en esto se crearon, yo siempre me río porque se llama, crearon una resolución donde, por ejemplo, tiene que haber cinco días hábiles entre un examen y otro. Y hay que combinar todas esas. Lo cual no quiere decir que se aplique en todos lados, porque es otra cuestión que tenemos, porque esta es la normativa. Y a veces... Bueno, ahora yo les dejo hablar a las autoras de acá, pero... No, yo quiero hacer un paréntesis, porque además yo vengo, vieron de Argentina que estamos complicados, que nuestra vida institucional en Argentina es complicada, y tampoco a veces logramos lo que queremos. Estoy hablando de la vida extra universitaria, que las democracias tienen también estas dificultades. Yo no estoy validando lo que vos decís, pero las democracias tienen estas complicaciones. No, pensaba, el otro día cuando conversábamos con Elda y con Graciela, yo decía que quizás, una de las nociones más difíciles realmente de integrar sea la de comodidad. Esa es de las nociones más difíciles de integrar. Porque es algo, si no estás en la universidad, no te pasa. En ninguna otra institución educativa, vos tenés ni más ni menos la posibilidad de ir y participar en la toma de decisiones políticas. En la institución donde tenemos esto, esto es la Universidad de Latinoamericana, ¿no? Es un invento, digamos, una invención nuestra, de la Universidad Latinoamericana. Claro, la Universidad Latinoamericana, claro, por eso, es una invención nuestra. Si vamos a universidades anglosajonas, eso no existe, ¿está? Ni siquiera hay que menos o más, no existe, ¿está? Entonces, eso es una invención política nuestra que tiene que ver también con nuestra historia política. Entonces, también cuando pensamos, digamos, ¿no? Las universidades que habitamos, y esta universidad que habitamos, y esta facultad que habitamos, también la tenemos que poder como leer dentro de una realidad social en la cual está incerta esta universidad y esta facultad. Por ejemplo, si ustedes ven las cifras, ¿no? De lo que está pasando con la educación política, lo que tenemos es una privatización galopante en la región. Y galopante también es la privatización de las universidades. Lo cual, ¿qué significa? Privatizamos algo. Muchísimo menor acceso, muchísimo menor acceso. ¿Ah? Y el corte de clase empieza a ser muy pensado. Entonces, realmente, digo esto como también para que se supamos como ubicar, acuerpar las muchas personas, ¿no? Porque en este momento, obtener esta universidad pública, ¿ah? Es una apuesta política institucional, ¿no? Y esto que estábamos como conversando recién en relación, digamos, a lo que ha sido la democratización de la educación superior. Sin duda que eso, si uno lo lee históricamente, si uno lo lee históricamente, sin duda que llegan hoy a la universidad muchas personas que no hubiesen llevado hace 30 años. Y eso tiene que ver con la democratización de la educación. Ahora, vivimos en sociedades altamente desiguales. Entonces, de muchos, muchos de ustedes que hacemos a conversar las condiciones de vida que ustedes tienen unos, otras, yo estoy segura que va a haber enorme desigualdad. Enorme desigualdad. Quizás haya personas que tengan que trabajar, no sé, 12 horas al día y luego vengan a la facultad. Quizás haya personas que no. Entonces, los caminos de la formación, ¿no? Los caminos de la formación son realmente bastante similares. La compañera decía lo de las cinco, los cinco parciales, las cinco, ¿no? Y claro, y yo siempre digo una cosa, yo entré en el año 89, la 1589, la facultad y me recibí en el año 1996. Nunca perdí un examen. ¿Sabes por qué me recibí en tantos años y nunca perdí un examen? Era porque en aquel entonces ni siquiera teníamos el presupuesto para abrir todos los años los cursos. Entonces, ¿cómo lo resolvimos políticamente? Y bueno, lo resolvimos así. Esta vez le toca a Sandra, a Graciela, a Elda, a Valentina y entrar primero. Y en el próximo semestre entro yo, entro el compañero, la compañera. Entonces, en vez de recibirme en cuatro años, me recibí en ocho. ¿Ah? Porque fuimos las formas que en ese momento, las formas políticas que nos dimos para poder seguirnos formando. En otro contexto político, igual no es cierto. Con mucho menor sentido. Entonces, a lo que yo voy con esto es que no tenemos una fórmula, diríamos, que porque hay que el gobierno pase esto y esto y lo otro. Sino que se trata realmente de hacer la formación políticamente, entendiendo, bueno, cómo vamos resolviendo los problemas que tenemos. ¿Ya? Ni ubicados como en la realidad, digamos, en la vida. ¿No? Pero bueno, estamos... Yo creo que hemos peleado mucho. Muchísimo. Con una justicia, diríamos, educativa. Ahora, estamos de éxito. Porque vivimos en sociedades altamente sexuales. ¿No? Y entonces eso también me parece que es importante para pensarnos psicólogos y las psicólogas que vamos a hacer. ¿No? Bueno. ¿Cómo vamos a leer también la realidad en la que estamos? ¿No? ¿Va a ser lo mismo? Esto que tú decías. ¿Va a ser lo mismo de repente trabajar en una empresa multinacional? ¿Dónde trabajo con, no sé, determinadas cuestiones tecnológicas? ¿Que si yo, por ejemplo, elijo ser una profesional? Pues se me va dando en la vida de ser una profesional que trabaja en un barrio empobrecido. ¿Va a ser la misma profesional? Y bueno, no necesariamente. ¿No? Me parece que es interesante, digamos, como poder indicar lo que es el co-gobierno y lo que es pensar políticamente la formación con todos esos funcionarios. ¿No? Que los vamos a ir como pensando. Pero bueno, está. Ya. Ya está. Y a mí me da otra puerta de entrada para pensar esto. Yo creo que a uno cuando se mueve en los territorios no nos termina de sorprender, de impactar, de hacer sufrir y de volvernos como en esa gloriosa existencia de la nuestra reputación. Es un mini problema. Pero uno realmente cuando se mueve de acá, muchachos, vuelve con la felicidad mucho. Yo en este momento tengo la oportunidad de estar me formando en la Universidad Estatal de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala. Ellos tienen un examen de ingreso. Y eso es inapelado. Cuando persona estatal, ¿no? La universidad estatal. Cuando persona plantea la privatización, hay muchas maneras que podemos, nosotros volvemos a dejar acuera a nosotros. Entonces, la postura político-pedagógica que tenemos nosotros como universidad, y nosotros en particular como facultad, de verdad tiene que ver con la posibilidad de acceder. Y después hacemos de todo. Creamos todos nosotros juntos para mejorar la formación, para preocuparnos de la calidad educativa, para tratar que no sean esos parciales así acumulados. Tenemos finitos salones, finitos sujetos educativos y finitos posibilidades en el cronograma del calendario para formarnos todos. ¿Sí? Yo me emocioné. La gente está debatiendo el examen de ingreso. O sea, en realidad discutían que no estaba siendo predictor del éxito a él. Entonces, no estaban discutiendo el examen de ingreso. Yo me di cuenta que lo que estaban discutiendo era que no estaba sirviendo para predecir que realmente los que entraban iban a ser exitosos y fueran trayectorias educativas significativas. Lo cual me puse básicamente llorando internamente porque no estaban cuestionando el examen, sino que de verdad el examen había que cambiarlo porque no nos estaban mostrando quienes eran los mejores. Y hoy en una reunión temprana que estuvimos nosotros en la facultad de enfermería con la grado 5 del departamento de educación, contó, y despavítense acá, que la generación de ingresos en la facultad de medicina eran 40 estudiantes. ¿Verdad, Elda? 40 estudiantes. Entonces, ahora salen ustedes ahí a gritar y a marchar. La generación de ingresos de medicina prácticamente, yo no estoy actualizada ahora. Ustedes saben que nosotros estamos en 3.100 hace 3 años. Entonces, claro que hacemos las cosas y que tenemos que mejorarnos, pero tenemos innegociables. Y dentro de esos innegociables está esta oportunidad. Y cerquita, muy cerquita, hay otras formas que también desde la desigualdad terminan generando otros lugares. ¿Sí? Lo dejamos acá picando y no debilitarnos porque él la tiene que seguir, pero me parece importante para situarnos en esto. Que es de todos y que, bienvenido a todos los solucionados. ¿Sí? Que a mí además me dispara, bueno, un poquito más porque si no vamos a desgronar. Pero esto que ustedes plantean como las quejas de lo que no se logra, yo lo pensaba en nosotras, ¿viste? Nosotros también trabajamos en una universidad, dependemos de nuestros sueldos. Bueno, ustedes sabrán que mi país está muy complicado con lo económico. Y bueno, acá Graciela logró que yo pudiera venir una semana acá con todos los reveses. O sea, lo que yo les quiero mostrar es que si ustedes notan estas cosas, no es ponerse solo a decir que no está mal, sino que también actúen en ese co-gobierno. Es como, yo trabajo en mucho que tiene que ver con el asesoramiento a docentes en la universidad. Y muchas veces en los docentes lo que vienen a los espacios de formación docente y dicen, bueno, pero yo no puedo trabajar porque tengo 500 estudiantes y somos dos docentes. Entonces yo siempre le planteo lo mismo, la didáctica, viste, que es mi campo, no lo puede solucionar. Ahí hay que pelearlo en otros ámbitos, en los aspectos políticos, en los espacios de consejo, etcétera, etcétera. Quería decir algo. Pero hay que seguir, tampoco nosotros tenemos, lo que yo te digo es esto, tampoco nosotros, o yo, no sé qué les parece, pero no tengo peso en mi universidad mucho, pero bueno. A ver, yo creo que en la educación lo que tenemos son las utopías. Por eso no digo yo. Hay una cuestión, digo, a ver, en todos los órganos de co-gobierno hay delegación estudiantil. ¿Está? En todos los órganos de co-gobierno. ¿Está? No necesariamente sacos un sur de la cabeza eso, egresados, siempre vota con docentes. Pero yo te diría que no es lo usual. Después, otra cosa es que, además del consejo, el claustro, ¿no? Son como los dos, digamos, grandes acá en la facultad, ¿no? El consejo y la asamblea del claustro. Además, están todas las comisiones. Todo eso que se llama comisión co-gobernada significa que tiene que haber los tres órdenes, egresados, docentes y estudiantes. ¿Y saben qué sucede muchas veces? Que no hay estudiantes en las comisiones co-gobernadas. De todos los estudiantes que hay, muchas veces no hay. Eso no significa culpabilizar a nadie, ¿verdad? Porque la vida de todos y de todas nosotras puede estar atravesada por muchísimas obligaciones. Y entonces, quizás, es mucho el esfuerzo que ya hacemos para todavía, además, crear una comisión. Pero a lo que yo voy es que realmente están allí los lugares y los estudiantes sí tienen peso. Sí tienen peso. ¿Ah? Sí tienen peso. Ahora, por supuesto que hay discusiones políticas. Por eso, eso sí, hay discusiones políticas. ¿Ah? Y también hay que dar las discusiones. Y después es, bueno, como vemos en la vida democrática, ¿no? No siempre tenemos lo que queremos. A veces perdemos. A veces perdemos. Incluso en grandes consultas populares, a veces quisiéramos algo y salió otra cosa. Eso también pasa. Y como para ubicar, digamos, lo que significa también la democracia, digamos. No, no, lo que yo planteo es que no tienen que bajar los brazos. Tienen que participar en esos espacios. Yo reconozco con Roxana que a todos nos lleva más tiempo esas cosas que por ahí lo que queremos hacer. Tienen que investigar, pero también tenemos que participar en comisiones donde tenemos que... Porque no podemos dejar los espacios vacíos. Siempre digo esto. No dejar espacios vacíos donde podemos participar opinando. Porque después decir que lo que se resolvieron nos gustó es un pacto, ¿no? Bueno, y para redondear, porque ya me estoy pasando la hora y... Bueno, vieron, acá yo no podía evitar terminarles sin poner lo que a mí me parece que la Universidad lo ofrece. Algunas de estas cosas que yo escribí acá son las que ustedes dijeron allá cuando decían la Universidad como espacio al servicio de la sociedad. Vieron en la anteúltima que está planteada ahí, cuando plantearon las cuestiones de la extensión, el trabajo colaborativo, el poder trabajar con otros. La integralidad que tenía que ver con esto que ustedes lo plantearon como extensión, como investigación, en realidad es la convergencia de todas esas habilidades, esas prácticas, esas funciones que tiene la Universidad, ¿no? El poder desempeñarse en la extensión, en la investigación, en la docencia. Hacer interdisciplina, quiere decir, poder trabajar con otros que no son de mi misma profesión o de los mismos ámbitos de que yo provengo. Articular saberes. Y a mí esto que yo puse ahí en el cuarto lugar, que no está dicho en ningún lado, no es que lo saqué de un autor, pero me parece que es algo que la Universidad nos ofrece y que a veces nosotros, cuando somos estudiantes, tratamos de que todo nos cierre con un moñito, ¿vieron? Pero en realidad la Universidad nos tendría que ofrecer esta idea de incertidumbre, de que no todo está resuelto, de que no todos los saberes es lo que es, sino que también, aparte de que ya hay cosas resueltas, hay un montón de cosas que nos van a quedar abiertas y que son opacas y que no vamos a terminar de comprender, ¿no? Porque también convivir con esto, ¿no? Porque el profesional también va a convivir con esto. Cuando yo trabajo en mi profesión de asesora, yo también convivo con cosas que no voy a poder resolver, que se tensionan, no tengo respuesta para todo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la incertidumbre me parece interesante. Bueno, habilidades y capacidades propias del campo, y las participaciones en prácticas de colegio. Bueno, yo no los quiero detener más porque ya me estoy al tiempo, en distintas horas. Primero, antes de que se vayan, les agradezco la Star, lo que tuvieron. ¿Y qué les pareció esto? ... para sugerencias de otros espacios que yo...